Sistema educativo en El Salvador Mi primer recuerdo del colegio es cuando hice mi examen de admisión para kinder en un colegio que yo lo veía demasiado grande y me encantó porque después de hacer mi examen de admisión pude correr por las canchas y pude sentir esa libertad de las canchas en los colegios. Mi segundo recuerdo es en tercer grado cuando le dijeron a mi mamá que si no sacaba 10 en un examen de lenguaje reprobaba el grado. Creo que en esa oportunidad pude sacar el 10 y le pude dar un alivio a mi mamá y tener la oportunidad de pasar a cuarto grado. Pero ya en quinto grado si fui como expulsado del colegio por mis problemas de conducta, por mis problemas de bajos niveles académicos. Tuve que cambiarme de colegio, nuevamente regresé y así poco a poco fui hasta que pude entrar a la universidad. Siento que el último colegio en el que estuve era muy mal visto por las personas porque en ese colegio llegaban muchos alumnos expulsados de todos los colegios pero ahora que yo ya estoy adulto puedo ver que era muy noble la función y la acción que hacía la directora de ese colegio en aceptar a todos los jóvenes, los niños jóvenes problemáticos de todos los colegios. Los niños que ningún colegio los quería, ella los quería y con disciplina hacía que mejoraran. Cuando salí del colegio y me pude graduar me tomé un año sabático y después decidí que el audiovisual era lo mío y busqué en las mejores opciones y decidí por un técnico porque siento que yo siempre fui más práctico. La verdad que el técnico duraba dos años y yo me tardé aproximadamente 12 años en sacar el técnico en una inconstancia de ir y venir en hacer un ciclo, dejar de hacer tres, en hacer una materia, pasarla y así poco a poco creo que siempre fui un estudiante que se le dificultó mucho el hecho de prepararse. La verdad que ya dejando un poco de hablar sobre mí, siento que en el país la educación sí se ha vuelto un negocio muy lucrativo y siento que no hay una oportunidad de estudios para todos por igual. Hay una diferencia muy grande entre el sistema público y el sistema privado y el sistema privado en niveles de educación. Y también entiendo que hay personas que no tienen el interés en educarse y también entiendo que hay personas que sí tienen el interés para educarse. En esta ocasión yo vine a grabar los exámenes de admisión en la Universidad Nacional del año 2017 y pude observar la cantidad de personas que están interesadas en estudiar a pesar de las dificultades. Y también quiero compartir y expresar que este canal no sólo se va a tratar de lo que yo pienso o de lo que yo creo y contenido de la guerra, sino que también un poco a poco vamos a ir conociendo diferentes personajes que están haciendo algo por el país y por eso es que quiero compartir con ustedes la entrevista que les realicé a este joven. Y cuál era su visión y cuál era su intención de estudiar en el 2017 y que la verdad en el país entiendo que el Estado no tiene la culpa total de la falta de educación porque hay una parte que como sociedad nos corresponde el hecho de educarnos y prepararnos y que la educación está en todos lados. O sea, no podemos esperar que en el colegio corrijan a mi hijo y la educación está en tener paciencia en el tráfico, en leer, no necesariamente en una institución académica, universitaria, escolar o colegial. Entonces ya sin alargar mucho mi intervención comparto con ustedes la perspectiva de este joven que fue lo que le llamó la atención a él hacer el sacrificio de poder comenzar sus estudios universitarios. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Luis González. ¿Desde dónde venís? De Sunsonate. ¿Por qué venís de Sunsonate hasta acá? Bueno, porque una vez nos trajeron a una excursión y me gustaron las carreras que había, incluso la educación es bastante buena. ¿Qué quieres estudiar? Psicología. ¿Por qué quieres estudiar psicología? Este, bueno, mi misión más bien es como ayudar a personas en sus problemas, por ejemplo, más que todo a personas que han sido, se podría decir, violadas, personas con problemas que intentan ingresar a una pandilla, problemas así, conocer más del ser humano y su relación con el entorno y cómo es el ser humano. ¿Qué pensás o cómo ves el sacrificio de venir desde Sunsonate hasta acá para poder realizar tu estudio y que allá, digamos, en Sunsonate no haya una Universidad de El Salvador, digamos? Pues, es bastante grande el esfuerzo porque son muchos kilómetros que uno tiene que recorrer, influye bastante el tráfico, bueno, y ahora en día cómo está la delincuencia también y creo que eso hace más grande el sacrificio. Es una gran trayectoria que uno tiene que hacer para venir a realizar sus estudios. ¿Por qué decís estudiar en la Universidad Nacional y no en la Universidad Privada? Bueno, porque, ¿cómo le diría? Por lo del ingreso económico, ¿verdad? Porque es más accesible y en una privada también la educación es bastante buena, pero no logro esa accesibilidad que me ofrece la Universidad de El Salvador. ¿Cómo te ves de aquí en cinco años? Bueno, ya como un psicólogo graduado, quizás con un trabajo ya. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.